El mayor desgaste del motor ocurre en los primeros 10 minutos de uso. Ese es el tiempo que les toma la mayoría de los aceites comunes proteger todo el motor. Con el nuevo Castrol GTX Magnatec, es diferente. Sus moléculas polarizadas se adhieren al motor como imanes, formando una película protectora permanente. Castrol GTX Magnatec. Protección desde el momento en que gira la llave.